A ver, yo no sabía nada de lo que me iba a hacer, para crearme una preocupación, nada más. Bueno, voy primero, miren. Andersen, la cance de la red, le rompió el arco acá y lo agarró que envió a Andersen. Fuerte al medio, ¿no? Una de las altas artigos que tienen su validez. Fuerte al medio, ¿no? Fuerte al medio, ¿no? Fuerte al medio, ¿no? Fuerte al medio, ¿no? ¡Gol! 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 Vamos a ver quién va ahora ¡Vamos! ¡Gol! 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 No, 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 no fue tan equilado. Es el momento de Paredes, la impaciencia y el nerviosismo de Rubí García. Un partido más importante para Dios que para París-Saint-Germain porque hay premio extra que es la Liga para la Pre-Europa. ¡Ese es Paredes! ¡Gol! Gol de París-Saint-Germain sigue sufriendo. Bueno, Rubí García no está en tu tuxo, ¿no? Al menos en el lenguaje general. Está en tres contra tres. Bien, la rolojó, ¿eh? Bueno, ha pedido un punto de la tío. Un más punto de la tío. Bueno, ambos, con posibilidad de lanzar. Ambos, todo buena pegada. Si hago, me hace el juego. Buenos cambios, ¿no? Ahí va, Thiago. Qué recto, hermano. A ver. La tranquilidad de Inés, tres. ¡Su remate! ¡Gol! Gol de Thiago para el equipo de Rubí García. Sufre, expulsado Rafael, gana el río. Cuatro a tres. No, en el medio la pelota salió. Keino dice, ¿será posible? El turno. Es el tiempo de Pablo Sarabia. ¿Aparece a ver o no? No, es el Sáker Herrera, perdón. Ahí está, Herrera. La pegada de Rina. ¡Gol! ¡Gol! Bien, por el examen. Por el 20. Esto está 4 a 4. Y el quinto lo tira a Reymar, ¿no? Y seguramente lo tira. De esto ya. No hay duda. Alguna vez se le dio una medalla olímpica. No fue su... Un nuevo penal. Aguante. 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 ¡Gol! Aguante. Gracias. 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 Gracias.